Las estampas de la reina Leticia en M.I.C.R.O.B.I.K.I.N.I. que Zarzuela vetó por completo, al descubierto. Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y, a bueno seguro, son muchos los españoles que se encuentran en plan de programar sus días de descanso estival. Lo cierto es que lo mismo ocurre con la reina Leticia, 50 años, y el rey Felipe, 55 años, quienes suelen preparar su viaje familiar con destino desconocido para el mes de agosto, cuando desean desconectar de sus obligaciones. No obstante, hubo una época en la que los reyes de España compartían estadía en una pequeña isla de Grecia con los ex duques de Palma, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, cuando se filtró el colorido micro bikini que llevaba en aquel entonces su majestad. Efectivamente, todavía era una joven princesa de Asturias y estas imágenes provocaron un gran revuelo en el Palacio de la Zarzuela, el colorido micro bikini sin tirantes que portó la reina Leticia en Miconos. Según la información que maneja el diario El Nacional, lo que sucede en la Zarzuela es todo un misterio y, a pesar de los cuidados extremos de la monarca oriunda en Oviedo, nadie evitó que aquellas postales estivales vieran la luz. Por esta razón, en la actualidad guardan un especial hermetismo con respecto a sus viajes privados y han vetado cualquier tipo de fotografía. Las primeras imágenes de Leticia surcando los mares, mientras tomaba el sol en micro bikini, se las vetó todas. No le gustó, a la soberana, que se hiciesen públicas. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que las primeras instantáneas de este momento tan íntimo en la vida de la madre de la princesa Leonora, y la infanta Sofía quedó capturado para la posteridad, dado que son las únicas fotos que se tiene de ella ataviada con un colorido micro bikini sin tirantes para un look de playa elegante. Finalmente, es preciso destacar que se trata de uno de los diseños más icónicos de la firma catalana Custo, por lo que se puede afirmar que la reina Leticia es embajadora de la moda Made in Spain desde antaño. Se encontraba en el yate de Juan Carlos I de España y estaba acompañada de Felipe VI, Cristina e Iñaki, sentenció el rotativo. El reencuentro familiar en Palma de Mallorca. Como dato no menor, el periódico en cuestión hizo especial hincapié en el reencuentro familiar de la Casa Borbón, que cada año tiene lugar en Palma de Mallorca, donde los monarcas y las niñas visitan a la reina Sofía en el Palacio de Maribén. Este último, el refugio favorito de la reina emérita en el que se instala todo el verano. Gracias por ver el video.